¿Qué es el modelo de gestión sanitaria? ¿Qué es el modelo de gestión sanitaria? Yo voy a hablarles de modelos éticos de gestión sanitaria y uno concreto que también se ha anunciado anteriormente que es el modelo europeo de calidad, pero yo le voy a llamar muchas veces modelo de excelencia. Es más sencillo y así no metemos siglas. Un modelo de excelencia. Y voy a intentar relacionar lo que es la ética, lo que entendemos por ética, la ética en la gestión sanitaria y este modelo. Y lo que vamos a intentar es basándonos en este modelo, en el modelo europeo, por ver la adaptabilidad de este a lo que puede ser una gestión empresarial o una gestión de una organización. Luego, por lo tanto, yo creo que lo primero de todo es empezar a hablar de qué es lo que se puede entender, y antes que todo, por una gestión de una organización, una gestión empresarial. Bueno, pues hay muchísimas acepciones, pero desde luego hay muchas referencias que las vinculan. Y vinculan la gestión ética o la gestión empresarial desde el momento de la aplicación de principios morales y valores a la vida económica y empresarial. Desde luego intentando o propiciando la institucionalizar la ética empresarial a través de métodos objetivos que se hacen eficaces a través de la definición de los valores. Y hoy iremos a hablar, seguro que todos los que estamos aquí, mucho de valores. Y que se hacen efectivos a través de los procesos que son los que llevan adelante las directrices en una organización. Yo creo que casi todos conocemos empresas de este tipo. Estas otras, algunas con mayor influencia y otras, pero todas con interacción con el ciudadano. La mano que está así puesta no significa que bien ni mal, significa que las conocemos simplemente. Pero todas interaccionan y todas, en el conjunto y en el desarrollo de esa interacción, empiezan a entender también que el ciudadano, el consumidor, el que los conoce, empieza a exigirles también una serie de comportamientos, una serie de actitudes, una serie de responsabilidades sociales. Algunas de ellas son tan potentes y más en estados globalizados que los propios estados. Y muchas de ellas interfieren posiblemente y negativamente sobre lo que es, pues no sé, nuestro estatus de ciudadano. Pero esos atributos que les exigimos a ellas o esa interacción que tienen con nosotros, con los ciudadanos, les llevan a intentar también cambiar en ocasiones o realizar reflexiones estratégicas propias para cambiar sus códigos de conducta. Insisto en la responsabilidad social por eso, que antes se anunció por parte de Manuel. Bueno, pues en esa interacción con los ciudadanos, aquellas empresas que no empiezan a actuar de esa forma, probablemente están empezando a dejar algunos de los valores y algunos de los comportamientos éticos a los que llamaremos a continuación o que haremos referencia a continuación. ¿Dónde encajamos esto que estamos anunciando tanto de un enfoque de ética de la gestión? Pues dentro del contexto de lo que me toca hablar a mí, que es una gestión excelente, es decir, una gestión basada en ese modelo de referencia que es el FQM, en el cómo de la organización. Es decir, en la capacidad de las organizaciones para definir su gestión y su comportamiento en base a los valores. Esos que te permiten, en definitiva, que se desarrolle tu misión y que alcances la visión. Por lo tanto, empezamos a hablar ya de una determinada composición de gestión ética que se hace efectiva en base a los valores que van a acabar definiendo y van a acabar integrándose en lo que es los comportamientos de la organización. Y en este caso, lo que es el modelo de excelencia. Bueno, una referencia a una persona también de mi tierra, del País Vasco, que también es empresario, que también es gestor, que es José Hernández Duñaveitia, gerente de ASLE, agrupación de sociedades laborales de Euskadi, que refiere muy bien este contexto que intentaba yo definirles. Hay empresas que no terminan de asumir, que lo quieran o no, las relaciones de la empresa con los demás, esa interacción de la que hablábamos anteriormente, se han de basar en la ética, y que por ello no todo vale. Será necesario, por lo tanto, que los valores que defina como propios la empresa, la institución, la organización, de la que estemos hablando, tengan que ver con los valores asumidos por sus grupos de interés. No estamos solos en esta historia. Ahí se empieza a buscar una afinidad en la interacción, en ese capítulo de responsabilidad del que hablábamos con anterioridad. Es por lo tanto, en el entorno en el que yo les transmito, en un entorno, esto no puede ser por lo tanto esporádico, pero en un entorno de excelencia, la conclusión definitiva tendrá que ser la de buscar la complementariedad entre el modelo de excelencia y la ética, porque son factibles de realizar, y esa es la propuesta que les voy a trasladar aquí. Hablando, por lo tanto, del modelo europeo, la implantación de un sistema de gestión de excelencia supone ventajas competitivas. Algunas van a provenir del reconocimiento externo. Otras, sin embargo, por el análisis interno que haga la organización que se aplique esta metodología que utilice este modelo, ya que facilita la detección de posibles errores en la gestión y la definición, además, de estrategias de mejora. Una organización, por lo tanto, que se oriente hacia la excelencia, deberá contribuir a la búsqueda del bien común de la sociedad. Y yo sé que voy a hacer reflexiones, pero son muy importantes porque yo creo que le confieren un enfoque a trabajar en una organización que vaya con estos planteamientos adelante. Y además ha de, y deberá actuar desde posicionamientos éticos y objetivos de mejora continua, yendo más allá, y antes se ha anunciado, de las expectativas y las normas de obligado cumplimiento. Esto requiere más. Requiere valor añadido. Y requiere comportamientos consensuales. Cuando una organización, por lo tanto, una organización decide implantar un sistema de excelencia, es señal de que está dispuesto a abordar un proceso, primero, de autocrítica y de aprendizaje interno. Estamos hablando de un proceso continuo. Pero además pretende permanecer y crecer. Antes, cuando estábamos hablando de las empresas y de la interacción entre esas empresas tan potentes y la sociedad y los requisitos y los atributos de uno, estábamos hablando precisamente en algunos aspectos de sostenibilidad. Por lo tanto, pretende crecer y permanecer y crecer. Pero también pretende ser más competitiva. Es una empresa, en definitiva. Y por lo tanto, tendrá que trabajar más adecuadamente y hacer una mejor distribución de sus recursos y de sus procesos. Deberá de proteger sus grupos de interés, aquellos con los que tenga, además, afinidad y con los que decida trabajar. Aquellos con los que tenga simbiosis. Mejorar, además, la calidad de vida de sus personas. Esto es lo que ha de pretender una organización que entienda trabajar con el modelo y que, además, tenga entre sus virtudes llevar adelante una gestión ética. Por lo tanto, vamos a incorporar la variable de la ética. Y la variable de la ética no solamente porque en estas jornadas, en este congreso, perdón, se llame como motor de transformación, pero es cierto que la ética en este contexto constituye motor de cambio y de aprendizaje. Y vamos a seguir aprendiendo porque, ya que estábamos hablando de aprendizaje, vamos a citar a otra persona también de mi tierra, que es Daniel Inerarity, que nos recuerda que la ética es un combate contra el envejecimiento que nos convierte en previsibles e inerciales. Nos hace creer también en una apertura, en indeterminación y sentido crítico. No hay, por lo tanto, aprendizaje sin habituación, pero tampoco sin un combate contra la inercia y la rutina. Y, bueno, pues es fácil parafrasear esto y pensar que si el combate de las organizaciones contra la inercia y la rutina es comparable a una metodología como es el modelo FQM, el modelo europeo. Por lo tanto, yo me hago la pregunta si nos acercamos así a lo que es el modelo europeo, el modelo excelencia. Por recordar lo que dice el modelo, dice que los resultados de una organización en sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa se logra mediante un liderazgo que dirige incluso a la política y estrategia y que se hará realidad a través de las personas que la componen, las alianza, los recursos y los procesos. Y dentro de esa interacción y ese tener en cuenta a todos los grupos de interés que pretende el modelo europeo, por lo tanto, se puede entender que tiene una, o contribuye a tener una gestión integral del mismo. Por lo tanto, los logros, sus resultados, están basados en esa interacción con todos los participantes relacionados. Con la producción, con la seducción, con lo que queramos. Y por lo tanto, me atrevería a decir que el modelo, lo que requieren es equilibrio de interacción con los grupos de interés, desde luego, pues lo que tiene es integrador, porque cuenta con ellos, los hace partícipes, los consolida, los hace simbióticos con su propia misión y visión, los integra en su sistema de gestión, pero los hace a la vez sostenibles, pervive gracias a ellos, gracias a esa interacción y esa comunicación. Por lo tanto, creo que, en definitiva, coinciden ética, sostenibilidad y utilización del modelo. ¿Cómo encaja, por lo tanto, la definición del modelo, el comportamiento ético en la gestión? Sería la siguiente pregunta. Pues, desde el momento, o a través de que es posible entender modelo de excelencia como ético y civilizador, y digo lo de civilizador sobre todo, ya que permite valorar el reconocimiento de los otros, es decir, de los grupos de interés, es decir, como antítesis de lo que es la barbarie, la endogamia. Te abres y, por lo tanto, te conviertes en civilizador en ese sentido. Y en el sentido que implica y promueve las relaciones con ellos, la comunicación y la participación. Y, en definitiva, de un modelo pragmático, porque promueve el bienestar de los mismos. Antes se ha nombrado la responsabilidad social y esas conductas, esos comportamientos éticos, donde hay, bien sea por reflexión interna o bien sea por presión de la ciudadanía, las organizaciones empiezan a cambiar sus formas de conducirse. Bueno, pues, efectivamente, la responsabilidad social a la que se hacía referencia tiene también esos componentes éticos, pero además constituye, y lo ha dicho Manuel, un eje transversal de lo que es el modelo europeo y está presente absolutamente en todos sus criterios y él con el sombreado nos lo ha dicho. Pero el eje fundamental de lo que yo quiero transmitir es que, o la clave fundamental de la utilización del modelo en este contexto de una organización con gestión ética es la de los valores, esos valores beneficiosos y coincidentes para los grupos de interés que nos dan la clave de un comportamiento ético de la organización. Esa integración y esa influencia que tienen los valores beneficiosos y compatibles con los grupos de interés con los que trabajan las organizaciones hacen de esa organización que tenga un comportamiento más ético y, por lo tanto, estaremos en mejores condiciones de desarrollarlo en adelante. Bueno, antes se me ha presentado como gerente sobre todo, aunque soy otras cosas también, y es verdad que, aunque trabajo en Bilbao, no soy de Bilbao, por lo tanto, también formo parte también de una mixtura determinada. La comarca de Bilbao que se ha nombrado es una comarca de atención primaria que tiene 23 centros de salud, unos 900 trabajadores y contempla la atención primaria de salud para dos municipios, uno gordito, que es el de Bilbao, y uno muy pequeño, que es Alonsote. Y nosotros también, como Manuel comentaba, trabajamos con responsabilidad social corporativa, tenemos por aquí el GRI, que está por aquí abajo también, y trabajamos con muchas indicaciones a ese respecto y tenemos también, como sistema de gestión estructurado, el trabajar con el modelo FQM. Aquí les quiero presentar precisamente esa integración y esa trazabilidad de los valores en los ejes transversales del modelo, pero sobre todo un esquema de reflexión estratégica en el que desde el momento, desde su inicio, se interrelacionan los valores con la propia estrategia de la organización. Es decir, da lo mismo lo que queramos. Nuestra política de trabajo es la de estructurar la influencia que tienen los valores que definimos para trabajar en la organización y que deben estar presentes en el sistema que hemos elegido para trabajar. El sistema que hemos elegido para trabajar en gestión es el modelo europeo. Si están presentes los valores, no anecdóticamente, si están presentes en todos los apartados de nuestra actividad, sabremos desarrollar y tener sus frutos. Absolutamente. Si están presentes en el liderazgo, si están presentes en la política y estrategia, si están presentes absolutamente en las personas, en los comportamientos de las personas, si están cuando compatibilizamos nuestras acciones con las alianzas, con los aliados con los que tenemos que trabajar y cuando trabajamos por procesos. Si tenemos en cuenta todo eso, seguro que estaremos desarrollando una actividad, desde luego, de mayor compromiso y más ética. Todas las organizaciones tienen un estilo de conducta, un comportamiento y una cultura. Y en el caso concreto de que estamos en la comarca Bilbao, pues la cultura existente en la empresa está traducida en valores y debe ser en principio, desde luego, gestionada por los líderes de la organización. Hemos de tener, por lo tanto, en cuenta a la hora de elegir estas estrategias, estos planes y estas acciones y nos ayudan a permitir alcanzar la visión que hemos establecido para el TEPA, para que constituyan en definitiva la filosofía y el comportamiento de la organización. Los líderes que tenemos en la comarca, les he dicho que somos una organización de 900 trabajadores, pero los líderes somos 76. Esos somos los líderes. Pero no significa que solo los líderes han de tener en cuenta los valores que tenemos definidos en la organización y en los comportamientos éticos cuando se trabaja con personas, con política y estrategia, etc. No tenemos que tener todos, pero el principio impulsor ha de ser el del liderazgo. Bueno, pues los líderes son conscientes de esta trascendencia, parten desde la dirección, algunos de ellos, pero otros no. Y nuestros valores, que es lo fundamental en toda la historia de la utilización del modelo, están presentes en cada una de nuestras pautas de actuación. Son los ejes de actuación de nuestro modelo de trabajo. Este refleja todo lo que estoy diciendo. La impregnación de los valores y su presencia en los ejes del modelo, ahí están situados arriba, verán ustedes la orientación al ciudadano. Si cada una de las actividades puntuales que hiciéramos con el ciudadano en esa orientación al ciudadano tuviera componentes vinculados a los valores de la organización, seguro que no serían tan solo procedimentales. Es decir, o solo se deberían de poner en marcha los procedimientos y además incorporar comportamientos éticos. Pero además vemos cómo influyen en lo que son los ejes del modelo europeo y en la política de estrategia. y siempre con un liderazgo que lo impulsa. Nosotros tenemos un modelo de liderazgo. Hace un año estuve aquí en las jornadas de calidad, en el Congreso de Calidad y Anselmo me lo ha recordado y efectivamente venimos a presentar un proyecto que se llamaba Lidervie. Es relacionado con la gestión de las competencias de los líderes porque la refuerzan y potencian la estrategia hacia la excelencia de la organización y por qué hay que estructurarlo. Porque lo mismo hay que estructurar los comportamientos éticos, hay que estructurar el liderazgo, hay que estructurar las políticas medioambientales, etc. No vale con que sean anecdóticas. En base a ese desarrollo de liderazgo y a ese desarrollo de las competencias obtuvimos un premio. Le he visto por aquí antes a Isabel Escalona. Estuvo presente y nos dieron un premio a la innovación de la mejora global de la gestión de la asistencia en los premios de calidad del Sistema Nacional de Salud hace unos años. Y simplemente se trataba de un desarrollo de proyecto de liderazgo que impulsaba el resto de las materias, algunas de ellas los comportamientos éticos. Bueno, pues llevo a las conclusiones y como conclusiones pues son básicamente unas reflexiones y son relacionadas con lo que es el modelo también. La base, por lo tanto, para implantar con éxito un sistema de excelencia insisto, es conocer profundamente las características y necesidades de la organización que lo va a aplicar, pero también los deseos y pretensiones de los clientes, de los actuales y de aquellos que prevemos de los potenciales. Esta riqueza, la riqueza que aporta el modelo o la defensa que yo intento hacer a través de la riqueza que aporta el modelo a la decisión de una gestión ética, se fundamenta en el carácter que tiene. Su carácter es flexible. Esto nos permite adaptación a los cambios, a las organizaciones y a la propia sociedad. Por eso pervive. Antes, hace unas horas, un buen amigo mío me decía ¿vas a seguir hablando del modelo? Y sí, como de los buenos libros. Yo creo que es así, pervive por eso, porque tiene el carácter de flexible y es abierto. Y es que aporta, el modelo nos aporta una ruta sobre la cual la organización puede incorporar esos valores. Lo fundamental de esta historia es incorporar los valores. Han de estar orientados al beneficio de todos los grupos de interés y estos tienen una doble premisa. Por un lado, la integración, ya que es la capacidad o por lo menos entendida como la capacidad de poner en el mismo nivel dentro de la organización los elementos de la tecnología, las personas, la logística, la gestión financiera, etc. Hemos de tenerlos en cuenta todos. Y por lo tanto, como conclusión de esta historia, diría que el conforme más completa es la integración de los distintos elementos, mayor es el grado de excelencia de la organización y mayor su comportamiento ético. Pero la otra parte o la otra pata es la sostenibilidad y es que a mayor conciencia sostenible, mayor el nivel de madurez y de excelencia. Es decir, es recomendable en las instituciones, en las organizaciones, en los modelos humanos, suscitar y generar una reflexión que culmine con una manifestación explícita de sus valores. Hay que definirlo o reflexionar sobre ellos porque son los que van a orientar posteriormente la actitud y la actividad institucional. Es fundamental. Bueno, y le he nombrado antes a Daniel y a Rarity pero lo voy a repetir y es que voy a comentar que la competencia ética fundamental consiste en la apertura hacia lo otro y los otros. En estar accesible a los requerimientos del mundo atento a lo distinto de uno mismo y esto también habla de esto en el modelo europeo. Y otro filósofo final pero este más cercano a todos que es Woody Allen me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Es así y nos queda un trecho muy largo que caminar y nosotros porque lo voy a decir en euskera estamos en el camino videano. No tengo nada más que decirle así. Muchísimas gracias.